La especie endémica, cuyo nombre científico es Craugastor escocés, es el nombre científico de la rana de vientre rojo, que fue hallada por los biólogos de la Universidad de Costa Rica, Gilbert Alvarado y Randall Jiménez, en el Parque Nacional del Agua, ubicado en la provincia de Alajuela, una zona de amplios bosques nubosos de este país centroamericano. El hallazgo se produjo el 19 de septiembre del 2016, durante un trabajo de muestreo de anfibios. La rana es una hembra adulta de color café, tiene su vientre de color rojo y mide 6,2 centímetros y permanece bajo protección de los científicos. Esta rana tiene dos características importantísimas que son las que nos hacen saber qué es ella, digamos. Una de las características más sobresalientes es el vientre rojo. Dentro de este grupo de ranas que les comentaba que son ocho especies en el país, ella es la única que tiene el vientre rojo, entonces esa característica para nosotros es fundamental. Esta especie de rana no había sido observada desde 1986, en los bosques de los volcanes Barbas y Poas, en el centro del país. Posteriormente, en el 2004, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró extintos tres anfibios, de los cuales dos han vuelto a aparecer, la rana del vientre rojo y el sapo sordomudo. El único que queda dentro de esa lista es el sapo dorado, que según los investigadores, se le considera la primera víctima del calentamiento global. Para la ciencia perder una especie, o para la biodiversidad, es un golpe durísimo, porque cada especie responde a millones, millones de años de evolución y diseño biológico. Y cada especie tiene una función biológica dentro del ecosistema. Costa Rica es un pequeño país centroamericano con solo 4,7 millones de habitantes, pero alberga cerca del 4,5% de la biodiversidad del planeta, es decir, es uno de los 20 países con la más alta biodiversidad en el mundo.